Nos encontramos con el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, que es cordobés, tan cordobés como el rastrojero. Nosotros estamos recorriendo las altas cumbres con una imagen de la Virgen de Luján, recorriendo lo que fue Mina Clavero, lo que fue también Capilla del Monte, la cumbre. En la cumbre estábamos con Rodolfo Esteves, que es conocido del señor, que es quien nos alquiló las cabañas de los Duentes del Fungo. Ministro, ¿qué es lo que significa La Paz y qué es lo que significa este corredor de Dakar que usted mencionó recién como Ikura Brochero? Bueno, no, lo que yo digo es que estos grandes eventos pueden significar mucho más que una actividad deportiva. Estos eventos lo que sirven es para poner el mundo al país, para poner el mundo a la Argentina, para integrar regiones, para mostrar la riqueza, los valores, la cultura, la diversidad que tiene este país maravilloso, extenso y maravilloso. Y sobre todo para mostrar la energía que tiene nuestra población. Yo digo que a veces esta energía que necesitan los pilotos de Dakar para sobrevivir a una carrera extrema como esta, no es ni más ni menos que la del día a día de los argentinos peleando por su día a día en el mundo. Y por eso lo citaba Brochero. Y decía que ese curista que alguna vez pusieron entrar a Sierra, allá por medio del siglo XIX, cuando no había nada, y de la nada lo hizo todo, demuestra que es el límite de nuestra fortaleza anímica, de nuestra pasión, de nuestras convicciones, de nuestra fe y de nuestra inteligencia. Por lo tanto, demuestra también de lo que puede ser la Argentina, lo que debe ser la Argentina, la Argentina de los unos y los otros, una Argentina sin excluidos, una Argentina donde participemos todos, donde las diferencias no nos separen, sino nos integren. Y esperamos que este Dakar, esta decisión del Dakar, que va a ser una decisión muy respetuosa del medio ambiente, del patrimonio cultural y sobre todo de la relación con la gente, con la sociedad, de la cercanía, esperemos que ponga de manifiesto eso, ¿no? Un país que en su diversidad integre esta magnífica marca que es la Argentina. Estamos queriendo reeditar lo que es la construcción del rastrojero, de hecho estamos en el proyecto del nuevo rastrojero y obviamente, ¿el ministro sabe cómo se dice rastrojero en cordobés? Rastrojero. Bueno, estamos con los fans de Rastrojero, que somos un grupo de 5.100 personas en las redes sociales, fanáticos de este vehículo, estuvimos recorriendo las altas cumbres, pasamos desde Capilla del Monte hasta Mina Clavero, recorriendo la geografía cordobesa y realmente es un vehículo muy querido. ¿En algún momento de su vida, usted estuvo en un rastrojero o conoce lo que es un rastrojero? Por supuesto. ¿Alguna anécdota o alguien que haya vivido en su familia con un rastrojero? Vivimos la cancha de talleres, el martes de atrás, íbamos con él cuando éramos chicos y íbamos todos atrás en el rastrojero. Y con papá le montamos una estanciera. Íbamos a la botija, me acuerdo de ahí perdimos la filial con Independiente, que todavía estamos sufriendo, pero ahora volvemos primera. Bueno, muy bien. Y podemos demostrar lo que fue ese taller maravilloso. Vamos a ir a visitarlo al ministro para contarle de esto, de lo que es el tema del rastrojero. Estamos con Mauro Ciutti, el competidor de campeonatos argentinos de navegación. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de poder meter un rastrojero en el Dakar. Y vamos a ver si podemos hacerlo. Mauro, ¿qué opinás vos? ¿Nos vamos a meter en el Dakar con un rastrojero? Bueno, yo lo voy a armar. El tema va a ser el tema monetario, pero yo lo armo. Y con toda la gente que se está sumando para ayudar a armarlo, creo que lo vamos a tener antes de lo que pensábamos. Bueno, esto tiene que ver con la pasión y tiene que ver también con la amistad, con la familia que se ha formado en fans del rastrojero, el eje de lo que tiene que ver con este amor que se le tiene a los camiones livianos. Y ahí lo tenías al ministro de Turismo de la Nación diciendo cómo se dice rastrojero en cordobés. Dijo rastrojero.